Cordial salud, el día de hoy realizaremos un delicioso postre de durazno con ustedes Juliana Catalina Mujica Santander del grado 9. Procedemos a confitar el durazno. Lo primero que hay que hacer es picar el durazno en julianas. Tenemos vino y azúcar, también anís, canela y clavo. Echamos el vino junto con el azúcar. Aproximadamente medio vaso de azúcar y medio vaso de vino. Anís, canela y clavos. Esperamos al punto de ebullición. Esperamos aproximadamente entre 5 y 7 minutos a que el durazno llegue a su punto de cocción. Al agua confitada del durazno le aplicaremos unas gotas de limón y un sobre de gelatina sin sabor. En tazas especiales para postre empezamos a armar la cama con galletas ducales. Haremos nuestra mezcla de tres leches con leche condensada, crema de leche y leche entera. Agregaremos un cuarto de nuestros duraznos computados. Un poco de leche condensada, crema de leche fría y un poquito de leche. Ahora le añadimos nuestra gelatina sin sabor. Ponemos las dos leches con leche condensada, crema de leche condensada, crema de leche condensada, crema de leche condensada y crema de leche condensada. Ponemos los dos de durazno en el fondo y aplicamos nuestra mezcla. Ponemos más capas de galleta. Dejamos que se enfríe un poco para poner otra capa de galletas y refrigeramos. Después de estar 40 minutos en el refrigerador, se le echa durazno confitado con germatina sin salvo. ¡Gracias!